Si te vas, no te lo has visto de vista de la noche. ¿Aquí que la estamos? Vale, a ver, ¿eh? ¡Queremos muerte! ¿Lo has dicho? Tengo que hacer base. Yo tengo base, si queréis. No, esta tiene, esta tiene. Bueno, la mola. Eh, yo tengo base. Dale, pues con los números. Pero... Están muy fruto nervioso, si me ha salido tomar. Ya tengo todas de doctor. No hay poco más. Vale, a ver, queremos libretazos, ¿eh? Como si lo tuviera que hacer. Vale, a improvisar, quiero libreta. Libreta, no la aprecio. Libreta, no la aprecio. Libreta, no la aprecio. Libreta, no la aprecio. ¡Es verdad que no se ha tirado bif! ¿En serio? Que no sabes, tío. Eh, ¿quieres que te mate, hijo de puta? Sí, vale. Sí. Yo si no es libreta, no la aprecio, ¿eh? Es que es eso, tío. Vale, aquí se puntúa libreta, ¿eh? Se puntúa la libreta. Vamos a sacar el mundo. El estampo. ¿Puedes empezar ese libreta? Eh, yo empiezo. ¿Cuántos para tres? 8 por 8. 8, vale. 10 por 8. Dime. ¿Cuántas intervenciones cada uno? ¿Qué van a hacer? 8 por 8. 4 para 1. ¿Qué vais a hacer? Vale, ¿cuántas intervenciones? Dos patrones. Un minuto. ¿Cuántas intervenciones? Se empieza. La primera se baila. ¿Cuántas bailas? Tiene palabra. 3, 2, 1. Tiempo. Mira aquí es que el hermano se llama la Andrés. La dicho te toca contra el tío. Se le ha entrado todo el estrés. Madre mía, ¿en serio? ¿Eres mi hermano? Te voy al crano. Yo te estoy matando como si fuera a Karim y a Ben. ¿En serio? En esta vida yo siempre controlo. Sabes que ahora mismo, chico, tú solo eres un monstruo. Es el aseato, yo el bien amistado. Pero, chico, recuerda que yo te lo he enseñado todo. Ya, hermano, vengo a azotar dos parrafadas. Cabrón, yo te lo digo, hermano, es una follada. Encima parece una peli porno. Están grabando las cámaras y las puertas te las dejo cerradas. Te lo digo, hermano, tú eres el closet. En verdad, yo te voy a matar. Queremos al Jeffrey de Piker. Te voy a pegar, majara, con mi pala de criclet. Y encima te va pa' la cara. Te va pa' la cara. Lo siento, chico, y soy majara, hijo de puta. En el momento sabes que ya te la tragas. Esto te dices que es una peli porno. Si te quedas duro y tú estás fuera en la putada. Madre mía, ¿en serio te piondo soltar toda la oficina? Lo que va, no me cuentes tantas tonterías. Alejate, chico, que el cifo no es para ti. Entonces no te metas dentro de esta movida. Dentro de esta movida, pero te lo pido, chico. En verdad, yo aquí soy el que te hace a chile. Añigo, te lo digo, hermano. Sabes que voy a matarte y a meterte la mano por el ano. Te lo digo, me llaman el boli. Cabrón, si quieres yo te pongo un puto croquis. Si te escucho me dan cólicos. Eres un cabrón. Nadie da nada por ti. Nadie da nada por mí. Lo siento, sabes, hijo de puta, soy mejor MC. La gente me pone todo el dinero en la ruleta. Porque saben que yo te he venido aquí. Tú has venido a morir. Has venido a amarir, chico. Yo te voy a matar. Te pienso clavar cara mismo sobre la puta. Yo burlar. Sé que te gustan las películas. Pero también te gusta hacer rimas que son ridículas. La película es aquí en LOL porque eres un friki. Cabrón, a tu novia la hay comer y otro chichi. Te lo digo, hermano, que eres un puto friki. Cabrón, aquí yo soy el puto pichichi. Joder, hermano, sé que cuando follo gozo. Cabrón, tú ya estás oyendo los sollozos. En verdad de tu cara yo me mofo. Cabrón, te voy a enviar de nuevo para el pozo. Para el pozo chico, ese era muy prediscible. Lo siento, hijo de puta, ganarte va a ser imposible. Lo siento, chico, sabes que yo lo hago increíble. Estoy harto de creer, sí, chaval. No es posible que este me vaya a ganar. Te pienso en repensar, chaval. Si no sabes clavarla sobre la instrumental. ¿Qué me tienes a contar? Si este cabrón solamente es un deficiente mental. No es posible, cabrón. Pero yo soy invencible. ¿Qué? ¿Qué ha pasado, hombre? Lo veo bastante mejor. Última, ¿no? Tres, 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 tres. Ay, cabrón, dices que no es posible. Que sepas, cabrón, que la cosa aquí es invencible. Míralo como voy yo con mi dirigible. Soy Tom Cruise y esto es tu misión imposible. Míralo, te apunto con mi puto friki. Invencible, cabrón, te voy a matarte. Vas a desangrarte. Cabrón, yo tengo el arte. Sabes que me vine aquí para atingarte. ¡Tiempo! Último, último. Bueno, tiempo, tiempo. Me rayé así. A ver, es que debería haber sido tres intervenciones. Cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, seis, dos, uno. ¡Pasa Closet! Por primera vez, por primera vez.